¡Hola! 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 Me preguntabas si podías verme hoy. ¿Quieres verte? ¡Claro! ¿Todo está bien? ¡Hola cielo! ¡Hola! ¿Y... ¿Qué tal? ¿Zara? Y algo que me encanta de calls o de llamadas, como se llamará en Hispanoamérica, es esta sensación de que las historias por audio hacen que nuestra imaginación se vuelva el escenario, el gato, el cine, ¿no? ¿Por qué regresar a ese formato, al audio? Yo creo porque se perdió un poco eso. Yo creo que cada vez más la televisión en sus presupuestos han crecido, todo es cada vez más grande. Entonces, cada vez tenemos que hacer menos nosotros, ¿no? O sea, ya no hay que imaginar esa ciudad medieval gigante a la vez, ahora entera. O sea, ya no hay que imaginar tanto las cosas. Yo creo que el scope creció tanto de la serie de televisión que cada vez... Yo, al menos, me sentía cada vez más pasivo en esas cosas. Y también el tipo de historias son cada vez más redondas y cerradas y dejan menos lugar al misterio y la imaginación. Y poder ir a un lugar donde no solo se experimenta con eso, donde se le permite a la gente imaginar que siempre lo que vas a imaginar va a ser mejor de lo que yo te pueda mostrar. Sino que, además, también a nivel de historia tengas que hacer mucho trabajo en unir los puntos y conectar los personajes. Ese tipo de cosas me parece que se hace cada vez menos. Entonces, había un montón de esas cosas clásicas que me encantaba la idea de volver a eso. O sea, yo siempre cuento que una de las cosas que me hizo crear hacer película fue cuando mi padre me contó que la historia de Orson Welles haciendo la Guerra de los Mundos en la radio y convenciendo a la gente por un momento de que había una invasión de aliens, eso me hizo hacer ataque de pánico, un corte que hizo hace muchos años, y eso es lo que me hizo hacer esto también. Esa cosa de clásico, de sencillo, de sin muchos recursos, lograr hacer todo un show y atraer a la gente, entretener al mundo sin un despliegue brutal de producción. Acabo de oír un ruido muy extraño fuera de mi ventana. Todo está en tu cabeza. Creo que estoy inventando todo yo. ¡Dios mío! ¡No encuentro nada! ¡No encuentro nada de ti! ¡Por favor, no me cuelguen! ¡Ole aquí! ¡Ole aquí! ¡Escuchas lo que estoy diciendo! ¡No vengas aquí! Y bueno, para la gente que esté viendo esto y comienza a ver las imágenes y va a pensar que es horror, que es ciencia ficción, pero también es muy humano. Bueno, a mí me llevó del espanto a las lágrimas. Y empecé a notar que las historias hablan mucho sobre lo que no se dice o lo que no se había dicho antes. Y son los personajes descubriendo que eso que no sabían del otro los va a llevar al horror o también a conmoverse o incluso al amor. ¿No? Hay mucho de este tramo humano. Sí, sí, mucho sobre. Yo creo que siempre las historias que tienen un poco de como viaje en el tiempo de alguna manera, como hay acá conceptualmente, no literal, pero ahí con la idea del viaje en el tiempo roban mucho de las historias de ciencia ficción, de viaje en el tiempo. Yo creo que siempre tienen que ver un poco con eso, con una cosa muy humana, la condición muy humana de tener que o hacer las paces con las malas decisiones que tomamos en la vida o agradecer por las realidades que tenemos, por ser conscientes y agradecer la realidad que tenemos que poder haber sido mucho peor. ese tipo de cosas, el concepto del destino y cuánto lo controlamos o no y cuánto tenemos que estar en paz con la vida que nos tocó vivir, ¿no? Mucho de eso es uno de los temas que están en la mayoría de los episodios, pero eso es tan humano, yo creo. ¿Qué extraño está pasando? No solo no. ¡Va a ver a una persona! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste? No solo no es hermosa ¿Qué tristeza